¡Aló, un saludo para todos los fascistas perdidos! ¡Alevas a turnos, Jalisco! ¡Aló, un saludo para todos los pueblos! ¡Alevas a los ciudadanos! ¡Alevas a todos los ciudadanos! ¡Y tengo una ilusión, mi bebé! ¡Puro temen, puro temen! ¡Alevas a todos los pueblos que están! ¡Ven a los ramos! ¡Y a los pescados! ¡Alevas a los ramos! ¡Alevas a los aparentes! ¡Alevas a los derechas! ¡Alevas a los ramos! ¡Alevas a los municipios de la Polka! ¡Oscar Rolvina! ¡De acuerdo se fue de las pruebas y la jugo por la cancha y todo el sueño! ¡Alevas a los pares! ¡Haremos algo para toda la raza de Michoacá y nos vamos hasta Guerrego, compás! ¡Vamos! 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 Necesitamos, compañeros. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!